Hoy, con el apoyo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y con el trabajo realizado por el Consejo de Cronistas, el Ayuntamiento de Cartagena va a respaldar una cátedra de Historia de Cartagena. Si no se conoce la Historia de Cartagena, no se conoce la Historia de España. Y eso es así. Desde hace más de 2.500 años, siempre decimos la trimilenaria, pero desde hace más de 2.500 años, por nuestra situación estratégica, por nuestro puerto, por el paso de las diferentes civilizaciones, por el legado que tenemos, tanto arqueológico como vinculado con nuestra historia naval, militar, de eso ahora puede hablar mucho más Luis Miguel, por todos los acontecimientos que se han desarrollado en nuestra ciudad, que tienen alcance nacional e incluso alcance europeo. Y se han desarrollado aquí en Cartagena, pero sin duda han marcado la historia de España. Nosotros, desde el consorcio permanente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que no olvidemos que está configurado por la comunidad autónoma, el Ayuntamiento de Cartagena, la Cámara de Comercio y la propia Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Lo único que hemos hecho es poner un vehículo, una herramienta para conseguir el objetivo. Cuando en su día, tanto el Ayuntamiento de Cartagena como Luis Miguel, representante de los cronistas, me explicó y me pusieron sobre tanto el Ayuntamiento como ellos, la idea a mí me pareció una magnífica idea. Hoy para mí es un día muy feliz, muy feliz. Estoy muy contento y mis compañeros cronistas están muy contentos porque por fin vamos a tener el vehículo adecuado para desarrollar y para caminar en esta historia fascinante, inagotable y extraordinaria que es la historia de Cartagena y su propia identidad. Se ha puesto la base de lo que se ha dicho aquí anteriormente, de crear un sustento universitario a través de una cátedra de historia de Cartagena para que los investigadores de la ciudad, para los historiadores de esta ciudad puedan tener esa plataforma para dar el conocimiento y pongan en valor y en publicidad todas esas investigaciones sobre la historia de Cartagena. Cartagena, su historia en el ranking de las ciudades con más historia a nivel nacional, Cartagena estaría entre las diez primeras, sin duda alguna. Todos tenemos que ir unidos y eso muchas veces es muy difícil, pero bueno, nunca hay que perder la esperanza. Y si la Cátedra de Historia de Cartagena consigue por una vez unirnos en un fin común, que es la identidad y la historia de nuestra ciudad, bendita sea.